La marca Mercedes-Benz es una de las más polifacéticas ya que se dedica a fabricar coches de lujo, autobuses, camiones, furgonetas, utilitarios e incluso todo terreno y todos ellos con la máxima calidad, de ahí que uno de sus principales eslóganes sea lo mejor o nada. La marca alemana surgió a principios del siglo XX en Stuttgart bajo el nombre de Automóvil Steimler, pero no fue hasta 1937 cuando incorporó su tradicional emblema de tres puntas que simbolizaban tierra, mar y aire en relación a los diferentes motores que fabricaban. Otro dato curioso que poca gente conoce de Mercedes es el origen de su nombre y es que hasta 1926 la marca se conocía como Daimler-Benz. El nombre está relacionado con el apodo cariñoso con el que Emil Gelinek, cónsul diplomático y empresario austro-húngaro se dirigía a su hija y que le puso también a 36 vehículos Daimler que encargó antes de que la marca se consolidase apodándolos Daimler-Mercedes. Otro de los ámbitos en los que Mercedes fue pionero es en la fabricación de motocicletas y es que en 1985 Daimler fabricó la primera moto de la historia incorporando un motor vertical de un solo cilindro a un cuadro de madera de una bicicleta. El catálogo de Mercedes-Benz está compuesto por 45 modelos, 11 de ellos actualmente fuera de producción pero que se pueden encontrar en el mercado de coches de ocasión. Su nomenclatura es todo un misterio y se desconoce porque se le dan diferentes letras a los modelos pero generalmente va la palabra clase acompañada de una, dos o tres letras salvo excepciones como la furgoneta Vito, Viano o Zitán y en general todos los camiones y autobuses. La marca Mercedes es sinónimo de seguridad y siempre han sido pioneros en este ámbito. De hecho en 1971 fueron los primeros en patentar el Airbag y posteriormente los primeros en incorporar los sistemas ABS y ESP. La marca alemana está comprometida con el medio ambiente y ha anunciado que para 2025 todo su catálogo de vehículos será eléctrico incluyendo coches, camiones, autocares y furgonetas. Hasta ese momento podremos seguir disfrutando de modelos de combustión como este.